Él anda diciendo, él anda diciendo que vos Era su alegría, él anda sintiendo, él anda gimiendo Su amor, la plena luz del día Se gana la vida y cuenta los días sin fe Siente que estás solo, él anda diciendo, él anda diciendo Que vos, era su alegría Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció Quizás esté a tu lado Más extraño es que él ni siquiera Churururua, Churururua Y cuenta los días y cuenta las horas Él cree que solo él está solo Él anda diciendo, él anda diciendo Que vos, era su alegría Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció Quizás esté a tu lado Churururua, Churururua Churururua, Churururua